De acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a diario hay un sinfín de asaltos y robos tan solo en la capital potosina, pero en realidad los ciudadanos conocemos qué hacer después de un acontecimiento de estos o qué hacer para prevenirlo. Y es que de acuerdo a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, las medidas de autocuidado que los ciudadanos deben de adoptar para evitar asaltos son los siguientes, no cargar a la vista objetos valiosos, evitar llevar grandes cantidades de dinero, analizar los lugares por donde se camina. Tenemos un poco de más delitos en la zona sur de la ciudad, el centro no es una cuestión tan preocupante y esperemos acrecentar estos grupos y aportar mayor número de personal a la Policía Municipal para poder estar en condiciones de dar un mejor servicio. Mientras que para evitar robos a casa habitación, esta misma dirección recomienda reportar a personas extrañas en su calle, reportar también vehículos sospechosos y utilizar los teléfonos de emergencia. De fomentar esa participación y es muy sencillo, se puede hacer por teléfono de manera anónima al 066, al 072, al 088 con las instancias federales, pero es una cuestión de darlo más a conocer yo creo. La ciudadanía, los buenos resultados que se han dado, la gran mayoría han sido en conjunto con información de la ciudadanía y esperemos que esto se dé cada vez más. El comisario capitalino aseveró que actualmente para las autoridades de seguridad es necesario que la ciudadanía denuncie y participe activamente para evitar delitos y eficientizar el trabajo de las corporaciones policíacas. Mira, sí existe, sí tenemos, pero esperemos que se dé más, esperemos que la ciudadanía denuncie y antes de denunciar que nos avise cuando vea algo raro, que la ciudadanía nos pueda decir cuando en su calle haya algún extraño, cuando pasen vehículos raros en la noche, cuando se reúnan gentes ahí sospechosas. Francisco Zelaya, Noticieros Televisa.